Bien, nos trasladamos a información del interior de nuestro país en La Libertad. La policía capturó a la requisitoriada Amelia Alayo Valderrama, de 36 años, en la localidad de Chiclín, provincia de Ascope. Esta mujer estaba incluida en la lista de programa de recompensas por el delito de homicidio calificado en la modalidad de parricidio por haber asesinado a su hijo de dos años de edad a inicios del 2016. La mujer era prófuga de la justicia desde que la Fiscalía de Ascope pidiera su detención preliminar al hallar contradicciones en su testimonio sobre la muerte del menor. Por ella, el Estado ofrecía 10.000 soles de recompensa.